como están amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo vídeo y primer vídeo de este mes de febrero del 2021 como pueden ver estado prácticamente unas semanas en subir vídeos de información pero fue porque estuve ocupado con un torneo el primer torneo del año de fútbol menor organizado por la liga internacional donde además hice un blog y si quieren ver un poco del trabajo que se hizo pueden verlo en mi perfil además tenemos un nuevo fondo creo que el fondo negro usado anteriormente no estaba muy acorde que digamos y de igual manera estando más sencillo se hace más fácil a mí para hacer contenido diario hoy tenemos tres noticias bueno tenemos más pero yo escogí tres noticias de las cuales hablaremos en primer lugar uno de los fichajes quizá más importantes que veremos dentro del fútbol venezolano en este mercado ya sabemos que el torneo inicia que la temporada 2021 del fútbol venezolano iniciará el 4 de abril pero ya eso estaremos hablando en el último segmento de este vídeo y es que estamos hablando del fichaje de richard blanco jugador histórico goleador histórico de mineros de guayana que ahora fichará por la academia puerto cabello bueno ya es de conocimiento que irá al equipo de los dráculas al equipo de la cava al equipo de puerto cabello muchas personas cuestionan sobre si es un gran movimiento de este mercado de fichajes claramente lo es hay que tener en cuenta el jugador que richard blanco y es que según algunos analistas del futuro venezolano richard blanco es el goleador de la última década del futuro venezolano y bueno no hace falta decir que según ellos simplemente con ver los números está un jugador que en 480 partidos ha marcado 205 goles en bueno su paso por mineros de guayana primero en un ciclo desde 2012 hasta 2016 después estuvo en zamora un año no le fue muy bien o bueno no un año sino una breve etapa y después volvió a mineros de guayana desde el 2017 hasta la actualidad donde en 104 partidos marcó 45 goles entonces si es un gran movimiento es un gran fichaje para la academia puerto cabello porque estamos hablando de un jugador histórico vigente actual en activo del fútbol venezolano y que posiblemente ya está dando sus últimos cartuchos tiene 39 años el avioncito gonzález muy dolida la fanática de mineros de guayana que querían y esperaban que este jugador se retirara ya pero bueno cosas del fútbol cosas del dinero también y bueno es entendible súper entendible sobre todo sabiendo el tipo de equipo que puede ser la academia puerto cabello económicamente hablando y también que están armando un equipazo cuidado con la academia puerto cabello porque están armando un muy buen equipo para esta temporada que se viene esa fue la primera noticia de hoy la segunda hablar de wilker fariñas venezolanos en el exterior y es que en la entrevista de conexión goleadora este programa de radio conducido por alfredo coronis junto a el director técnico de la selección nacional jose peseiro el estratega vino tinto el portugués destacó que tuvo una conversación con wilker fariñas donde el arquero vino tinto del rc lens le mencionó que su entrenador en francia le dijo que será titular en los partidos correspondientes a la copa de francia se lo garantizó el primer partido de lens en francia será en francia no del primer partido de lens en la copa de francia en esta temporada será ante el nantes el nantes los equipos en francia se pronuncian muy diferente como se lee pero será ante el nantes y bueno ahora será desearle la mayor de las suertes al rc lens y a wilker fariñas porque de su andar dependerá y una copa no es igual que una liga si en una copa te eliminan pierdes el partido de ida no tenías mucha suerte en el partido de vuelta y hasta ahí llegó la competición wilker fariñas tiene que apostar porque su equipo llegue lo más lejos posible en la copa de francia para ir acumulando más minutos y ganarse poco a poco la confianza del cuerpo técnico del rc lens es importante para la selección nacional porque wilker no había tenido minutos en casi un año un año exactamente desde que se fue del de millonario es un año que bueno pasó muy rápido igual que joseph martínez un año sin ver minutos pero por otros temas también mencionar rápidamente que ya peseiro habló con joseph martínez ya está a punto de ingresar de regresar también con el atlanta fútbol club y eso sería inminente que venga a la selección en marzo esperemos mucha suerte para wilker fariñas para joseph martínez porque son jugadores importantes en la vino tinto o al menos a mi criterio lo son y deben ser titulares quizá joseph no tan titular pero siempre tiene que estar en las convocatorias y claro también depende mucho de su presente el caso de joseph y bueno ya para cerrar la noticia que es del momento la noticia de la que todos están hablando en este instante porque hasta hace unos minutos unas dos horas más o menos no se sabía nada de la temporada 2021 del fútbol venezolano sin embargo el presidente de la liga fútbol ya dio por allí algunas declaraciones para el programa tercer tiempo de meridiano televisión en la que ya deja ver cómo se irá jugando cómo será esta temporada nueva de la liga fútbol un resumen breve rápido y si quieren tener más información seguramente cuando salga este vídeo ya tendrán una pequeña infografía en mi cuenta de instagram arroba andrés bolivar p donde podrán ver un poco más de ello cómo se dividen los grupos y es que si se dividirán tres grupos en la temporada 2021 en la primera edición del fútbol venezolano 21 equipos divididos en tres grupos sabemos que esta temporada tendrá 21 equipos porque la temporada anterior no hubo descensos el grupo a estará conformado por hermanos colmenares recién ascendido deportivo táchira estudiantes de mérida portuguesa fútbol club trujillanos samora y el sur ya fútbol club podríamos decir que esto es como una región occidental llanera los andes y occidente algo así en el grupo b estará conformado por la academia puerto cabello carabobo fútbol club caracas fútbol club deportivo la guaira deportivo lara metropolitanos y yaracuyanos por ahí les digo este para mí es el grupo de la muerte grupo con muy buenos equipos para esta temporada del fútbol venezolano y bueno en el grupo c tenemos al aragua fútbol club al atlético venezuela que por ahí vi algo del estadio ebrigido iriarte se ve muy bonito el bolívar fútbol club que es esta nueva fusión de lo que solía ser el ala y varios equipos de segunda división de este estado gran valencia maracay mineros de guayana monagas por club y luz se ve fútbol club este claramente es el grupo oriental oriental central con por allí par de equipos tres equipos de entre maracay como los gran valencia y dos de la capital bueno desde ya les dije mi grupo de la muerte es el grupo b acá en el porto cabello carabobo caracas la guaira deportivo lara metropolitanos y yaracuyanos yaracuyanos que fue la sorpresa de la temporada 2020 caracas siempre fuerte la guaira actual campeón academia porto cabello que se está armando deportivo lara que siempre está entre los primeros y bueno un carabobo que estuvo muy flojo la temporada pasada pero que habrá que ver cómo se arma para esta temporada comenten qué les parece este nuevo formato para la liga fútbol en su temporada 2021 se está evaluando también así lo aseguró el presidente de la liga fútbol que hayan tres descensos dejen en los comentarios cuál es para ustedes el grupo más difícil qué les parece también el caso de wicker farin es el caso de richard blanco y si les gustó este vídeo recuerda darle like comentarlo suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales nosotros nos vemos nos escuchamos en una próxima oportunidad quizá mañana si las noticias así lo permiten y recuerden seguir rompiendo las redes